¡Pero si yo lo hacía usted en España, padre, ya! Mal momento con la guerra en la capital. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¡Al suelo! ¡Al suelo! A ver, un saludo y un apretón fuerte a todos los alumnos del campus de Givide, de Jesús Obreo. Disfrutad de la peli y yo los busco. También tuve la, no sé si buena o mala suerte, de estudiar FPUR. Bueno, entonces era oficialía y maestría en la Escuela Profesional Politécnica Jesús Obrero de Vitoria. Así que también aprendí con jesuitas. Os doy un beso muy grande y disfrutad de la peli. Bueno, disfrutad o sufrirla, porque la verdad es que no es una comedia. Un beso y una comedia. Yo no creo que este sea el tiempo de revoluciones. Haríamos bien en cuestionar solo los métodos de la guerrilla y nunca sus motivaciones. ¿Qué quiere para que le cueste? ¿Qué es lo que ustedes quieren que yo haga?